¡Muchachos! ¡Quieren chistes! ¡No salen de un chiste! Estaban dos esposos. No se imaginen la señora Casal y su esposo, claro que no. Están conviviendo, están dos esposos. Y luego le dice el señor a su esposa, esposa, a partir de hoy te voy a amar, Eva. Y la esposa le dice, ¿por qué, Eva? Mi amor, porque serás la primera. Entonces la esposa le dice, no, no, no. Y le dice el esposo, ¿y tú cómo me vas a llamar a mí? Pues el alma está. ¿Y por qué el alma está? Porque vas a ser el 101. ¡El pincel! ¡Ay, ya estoy grabando! Ya basta de este bullying maldito que me está encarrando. Señora, yo lo intento hacer sonreír. Espero que quisesse sonríe. Pero a nadie le gusten mis chistes. Hoy no trae chistes. Me dice Waldo Párez. Ay, pues búscalo en Google. Ahí lo encuentras. Chistes malos. Le digo Waldo, es que no busco chistes malos. Busco chistes buenos, pero no sé. No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Ya basta, ya basta.